...de cardiólogos y pacientes. Actualmente contamos con tres unidades de rehabilitación en Xatiba, Nontiñen y en Valencia. Esta distribución es porque inicialmente estaba la de Valencia y cuando el compañero Jorge Sánchez y yo iniciamos la presidencia de INSVACOR pues estábamos en esos departamentos y también impulsamos unidades de rehabilitación en estos departamentos pero estaríamos abiertos a que otros departamentos y áreas pudieran incorporarse. Hacemos rehabilitación cardíaca fase 3 dos días a la semana por un fisioterapeuta o entrenador funcional en INEF empleado para tal efecto es decir, gente entrenada y formada para hacer rehabilitación en pacientes con infarto. Además tenemos unos 200 socios que están preocupados por la enfermedad cardiovascular y tenemos 60 pacientes que realizan rehabilitación en fase 3 algunos durante toda su vida, otros durante largos periodos de tiempo y que lo han integrado como una rutina para mejorar su salud cardiovascular. Cuenta con un patrocinio municipal en algunos casos por ejemplo en Xatiba, Nontiñen sí que tenemos de estos municipios una subvención que subvenciona el 50% de la rehabilitación cardíaca a sus pacientes y también hay algo de patrocinio en ocasiones de alguna institución y también patrocinios privados que nos pueden ayudar. Tenemos una página web donde desarrollamos todas nuestras actividades que básicamente se basan en charlas para formación de pacientes desayunos cardio saludables en colegios para enseñar a los niños a desayunar bien y que intenten tener un desayuno más basado en la fruta y menos en la bollería y la rehabilitación en los tres grupos que se ha realizado de forma periódica dos veces por semana para intentar que a estos pacientes la actividad física no decaiga. Podéis remitir, aquellos que seáis médicos, pacientes desde cualquiera de los hospitales siempre y cuando el paciente tenga interés en participar. Yo siempre digo que está muy bien hablar de rehabilitación pero que la diferencia es que nosotros no solo hablamos de rehabilitación sino que la hacemos. Aquí tenemos a Jorge Sánchez que es el cardiólogo que va con sus pacientes, estos son el grupo de Ontiñent y están con sus pacientes en el polideportivo haciendo rehabilitación todos los días a las ocho de la mañana o en los momentos que ellos vayan estableciendo para mejorar cada uno de ellos su salud cardiovascular y para hacerlo de forma regular. Entonces, bueno, pues eso, un poco lo que hemos dicho. Esto es importante porque la rehabilitación disminuye un 33% tiene la mortalidad cardiovascular y es importante prescribirla y es importante recomendarla a los pacientes. Nosotros no tenemos los grupos llenos, con lo cual si tenéis pacientes que estén interesados, por supuesto, los podéis remitir para que hagan rehabilitación con nosotros. Tiene un pequeño coste, pero ese coste es un coste que no viene para nosotros sino que se usa única y exclusivamente para pagar a los fisioterapeutas que sí que son profesionales y que dedican muchas horas y, por tanto, pues se desincluye en su jornada laboral. Entonces, ¿qué ventajas ofrece? Pues bueno, hemos intentado para que sea más atractivo a los pacientes. Básicamente, estas ventajas se ofrecen de forma altruista porque la mayoría de nuestros colaboradores lo son de forma altruista. Entonces, realizamos unos seguimientos compuestos por cardiólogos, enfermería, fisioterapeutas, psicólogos clínicos que pueden ayudar sobre todo en los primeros momentos del infarto. También, pues si luego quieren continuar yendo a estos profesionales pues les suelen hacer un pequeño descuento en sus consultas. Hacemos reuniones con grupos de pacientes, con partimos experiencias. Tenemos un programa de paciente experto donde formamos a pacientes. Hacemos programas de rutas cardiosaludables por las diferentes zonas de la comunidad. Ahora, últimamente, para intentar un poco reducir todo lo que es el componente de estrés emocional, pues hemos iniciado unas sesiones de yoga y una evaluación geriátrica integral para los mayores de 75 años. Como hemos dicho, tenemos tres grupos de rehabilitación controlados por fisios y preparadores físicos en Utilienciativa de Valencia y cuatro cardiólogos que estamos pendientes. Tenemos un chat con los pacientes donde nos contestan, donde nos envían sus cifras tensionales durante la actividad deportiva, sus cifras de LL y realizamos, como vamos a ver a continuación, jornadas de formación para pacientes tanto de RCP básica como de RCP avanzada. Y, bueno, como hemos dicho, estamos también haciendo los talleres de yoga gratuitos para intentar aportar beneficios a aquellos pacientes en la cardiopatía isquémica. Bueno, básicamente intentamos innovar e intentamos que los pacientes vean el acercarse a la rehabilitación cardíaca como algo que de forma global les va beneficiando y les va cubriendo todos los efectos tanto físicos como psíquicos que les puede provocar haber sufrido un infarto. Y esto sería todo. Muchas gracias. Y pasamos al taller de reanimación cardiopulmonar para pacientes que tenemos preparado y para profesionales que lo va a impartir mi compañera, la doctora Clara Bonanat. ¿Puedes ponerme la presentación? Bueno, pues yo soy Clara Bonanat, soy cardióloga del Hospital Clínico de Valencia. Estoy en la Junta Directiva de INSVACOR también y en la de la Valenciana que ya acabamos hoy. Y bueno, por un lado vamos a explicar un poco de RCP. Tenemos aquí distintos maniquís para practicar. De hecho, tenemos uno que simula ritmos desfibrilables y no desfibrilables para que veáis qué distintos tipos de ritmo hay con un desfibrilador semiautomático que es de los que encontramos en la calle, en los aeropuertos, en los supermercados, en el corte inglés, etc. Para que sepáis cómo funciona. Y bueno, también al fondo tenemos a Vicente Bertomeu, que es jefe de servicio del Hospital San Juan de Alicante, electrofisiólogo, y que además hemos preparado un taller de punciones ecobrilladas. Entonces, será todo simultáneo. Yo cuento un poco de RCP y luego cada uno, pues lo que le interese, pues si queréis practicar con los maniquís, venís aquí. Los que les interese aprender a hacer punciones, porque si hay residentes o cardiólogos que quieren adquirir experiencia, pues os vais con Vicente. Bueno, entonces vamos a hablar básicamente de la RCP. Parece que a veces nos lo sabemos todo de la RCP y esto es clave y es muy importante actualizarse constantemente. No vale yo he hecho un curso, yo hice un curso, o es que cada cinco años hago un curso. Es muy importante porque la parada cardiorrespiratoria, incluso en servicios de cardiología, no sé que trabajes en una unidad coronaria, pues no es una cosa que aparezca todos los días, que pase todos los días y cuando ocurre es un caos. Entonces, bueno, estos son los talleres que habíamos preparado para hoy. Lo más innovador ha sido que hemos incorporado pacientes. Una de las estrategias, tanto de Isvacor, como de nuestro grupo de trabajo, es empoderar a los pacientes para que tengáis la máxima información, no solo de la enfermedad, sino de la cultura de, por ejemplo, hacer una RCP que es tan importante. Entonces, si os fijáis, la muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca. Es como si alguien de los que estáis aquí, de repente se cae al suelo sin causa esperada. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos todos en shock? Pues no, hay que reaccionar. Pero no puedes reaccionar si no tienes información de cómo reaccionar. Entonces, hay hasta 20, 25.000 muertes súbitas al año en España. Esto está infraestimado. Y con la pandemia COVID, la verdad es que este número se ha incrementado porque, además, había inicialmente, con todo el miedo, a veces reticencias a la hora de reanimar una parada extra hospitalaria por el miedo al contagio. Pero bueno, eso ya, afortunadamente, lo tenemos un poco pasado. Lo importante es que del 85 al 90% son de origen cardíaco y dentro del origen cardíaco, lo más importante es que la mayoría son ritmos desfibrilables. ¿Qué quiere decir ritmos desfibrilables? Los ritmos desfibrilables significa que tú le pones los parches de un desfibrilador semiautomático que te dice lo que tienes que hacer y si te dice, administra un choque, le das un choque y el paciente va a salir. Los ritmos no desfibrilables o las paradas de origen no cardíaco a veces son más complicadas de sacar adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo manejar una parada cardíaca. Es muy importante, como todo en esta vida, que todo tenga un orden. Y para eso está la cadena de supervivencia que tiene una serie de eslabones. Obviamente, lo primero es reconocerlo, porque si existe un hándicap de una persona que se ha caído en el suelo, no sé si se habrá mareado o a lo mejor vamos a levantarle los pies, no reconocer una parada es perder tiempo. Perder tiempo es perder oportunidades de que esa persona sobreviva. Entonces, es muy importante reconocer de forma sencilla una parada. ¿Cómo se reconoce una parada? Una persona inconsciente que no respira. O incluso las guías para facilitar las cosas te dicen, si respira de forma agónica, si respira raro, si hace ruidos, pues consideralo como una parada. Si tú le comprimes el pecho y se queja y te quita y te aparta, pues mejor, no está parado. Pero no ha reaccionado tarde. Entonces, el primer eslabón, reconocer y pedir ayuda. Afortunadamente tenemos móviles y podemos llamar al 112, dejarlo en manos libres y te pones a reanimar a la persona. Pero el reconocimiento precoz es clave para tratar la parada. Y esto hay que escucharlo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez para cuando te pase o te pase en casa o le puede pasar a un familiar, reaccionar. Y enseguida, RCP precoz. Lo único que ha demostrado aumentar la supervivencia son las compresiones torácicas de calidad. O sea, comprimir el tórax. El resto de cosas de la RCP realmente no ha demostrado aumentar la supervivencia. Por lo tanto, si no vas a hacer nada, no te atreves o estás en shock, simplemente comprime el tórax con compresiones de calidad. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, si me pongo nervioso. Pues nada, en el centro del tórax. En el centro del tórax. Las dos manos, ahora lo veremos, la técnica. RCP precoz para ganar tiempo. Luego es 30 compresiones, dos ventilaciones. Pero bueno, en el caso de tiempos COVID, de hecho, recomendaciones de RCP, pues, como lo que salva vidas son las compresiones, pues sí, en un momento dado no puedes ventilar, pues no pasa nada, sigue comprimiendo. ¿Vale? En medios medianamente dotados tendremos, aunque sea una cánula de GEDEL, que por aquí había una, luego os la enseñaremos, y un AMBU. Lo ideal es tener un AMBU. Además, el AMBU, que es una mascarilla de la que ahora veréis alguna imagen, se puede conectar a una toma de oxígeno. Pero, si nos pilla en la calle, al menos comprime, y si puedes hacer un boca a boca, insuflar, ventilar, pues ventila. Luego, obviamente, siempre hay que pedir un desfibrilador. Hay aplicaciones en la Sociedad Española de Cardiología que localizan la aplicación Ariadna, que te localizan el desfibrilador más cercano. Ahora, por legislación, cada X número de personas que están en un lugar, pues tiene que haber un desfibrilador. Entonces, es muy fácil encontrar desfibrilador en todos los sitios. Yo os animo a fijaros en cualquier sitio que vayáis. Pues si vais ahora, os volvéis en tren, ibas a la estación, buscar dónde está el desfibrilador. En cualquier centro comercial, pues eso, el corte inglés, en aeropuertos, en el metro. A mí me llamó mucho la atención que en el Gran Cañón del Colorado, en un sitio donde realmente era la nada, había un desfibrilador. Es que él hizo una foto y lo ponía en las charlas, las clases de RCP para alumnos, porque tiene mucho sentido que en ese sitio hubiera un desfibrilador, porque es un sitio donde solo se podía llegar en helicóptero, no había nada, y eso te puede salvar una vida. Entonces, bueno, cuidados por resucitación, se harán en el hospital y ahí nos despreocuparemos. De hecho, se harán en la UCI y los compañeros de UCI o de la unidad coronaria o de reanimación, pues entonces ya se encargarán de esos cuidados por resucitación, que pueden incluir incluso hipotermia para la protección del daño cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad, la RCP Precoz, lo que os digo del tiempo, el tiempo, el tiempo, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser muy rápidos, porque lo que realmente salva vidas es entrenar a la población, que esto debería ser una asignatura que se diera desde los colegios, desde muy pequeños, todos los años, constantemente, porque es lo que salva vidas. Entrenar a la población y tener estos desfibriladores muy a mano, es lo que salva vidas. Para conseguir tiempos menos de dos minutos, entonces realmente comprimimos con las manos en el centro del tórax. Siempre es muy importante hiperextender el cuello, porque es verdad que cuando uno está en una parada cardíaca, en la musculatura de la lengua, pues está todo relajado y, pues digamos que ocluye la entrada de aire a la vía aérea. Entonces, lo que hay que hacer es subir el mentón para que esa no sea una causa de que el paciente no esté respirando. ¿Vale? Entonces, útil para comprar tiempo, compresión es lo más importante mientras llega el desfibrilador. Y nada, más oportunidades de sobrevivir si empezamos el RCP precoz. Alguien se ha sincopado, está en el suelo, se ha caído, dudamos si respira o no respira, pues le comprimes. Si no, pues te apartará. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Y esto es una serie de pasos. Lo primero, cuando vemos a alguien, pues esta persona, ¿no? Se ha caído, está aquí, es una señora mayor. Pues verificar respuesta. ¿No? La zarandeo, le pregunto, le puedo pellizcar y no contesta. No contesta, está inconsciente, pide ayuda. Pide ayuda lo antes posible, porque si no, a lo mejor con los nervios se te puede ayudar. Hoy en día, pues como hemos dicho, con el 112, manos libres o cualquier persona que pase, es fácil pedir ayuda. Si no, pues gritas. Alguien te ayudará. Más que toda la gente que se pone alrededor para mirar y no hacer nada, porque la situación suscita cierto interés, pero a veces la gente más molesta que otra cosa. Luego, abrir la vía aérea. Abrir la vía aérea, ¿por qué? Pues para ver si respira, porque a lo mejor la persona simplemente ha tenido un síncope, ha tenido una pérdida de conocimiento. Hay otras causas de pérdida de conocimiento. Puede estar en coma, puede estar en coma etílico, puede estar en un coma o por una hemorragia cerebral masiva, pero en ese caso la persona respirará. Entonces, puede ser que al hiperextender el cuello, levantar el mentón, pues nos acerquemos y oigamos cómo se exhala el aire. Entonces, habrá que buscar otras causas de esa pérdida de conocimiento, pero siempre, pues como hemos pedido ayuda, pues vendrá un SAMU y se llevará la persona al hospital para ver qué otras causas hay. Si abrimos la vía aérea, nos acercamos, ver, oír y sentir, no notamos cómo la persona exhala, no vemos movimiento de toras y no hay respiración, no hay duda alguna, entonces inmediatamente corriendo me voy a comprimir, sin pensar, ¿vale? 30 compresiones. 30 compresiones a un ritmo de, luego pondremos alguna canción, pues de la Macarena o del Stay in a Life. 30 compresiones seguidas, ¿vale? Lo importante es también contar en voz alta para no despistarse, porque normalmente cuando viene la ayuda, lo que os he dicho muchas veces no es ayuda, es más molestia que otra cosa y uno no se puede descentrar. Entonces, contar en voz alta, tener a una persona, si hay dos reanimadores, uno está en las compresiones y otro está en las insuflaciones. Palma de la mano, lo veremos en los muñecos, en el centro del esternón, ¿vale? Las guías lo han ido simplificando porque antiguamente decían, pues sigue el reborde costal y dos dedos por encima, por debajo, por encima del apéndice xifoides del esternón, lo complicaban. Entonces, para simplificar han ido quitando cosas, han ido quitando el hecho de tomar el pulso, carotido, han ido quitando, pues cómo buscar la zona de compresiones, centro del tórax. Centro del tórax, una mano debajo, hacemos la compresión con el talón de la mano, la otra encima y a una frecuencia de 100-120 latidos por minuto. Si os ponéis esa canción o Stay in a Life de los BGs o la Macarena, se os meterá en la cabeza el ritmo. Profundidad 4-5 centímetros. Tenemos aquí alguno de los maniquís, esta señora, que bajas el tórax, que te dice la compresión si estás bajando bien el tórax lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque con el corazón lo que hace es un asístolo, que es que se contrae, cuando se contrae sale la sangre, pero hay que dejarle también que se relaje para que se llene. Entonces, es importante no solo aplastar bien el corazón con las compresiones para exprimir la sangre, sino luego dejar el mismo tiempo de relajación para que pueda, del sistema venoso, llenarse de sangre otra vez para seguir haciendo la RCP que simula la contracción cardíaca. Esto cansa mucho. Los que habéis vivido RCPs, es agotador. En el momento la adrenalina no te das cuenta, pero es agotador y si es posible que cambiar de reanimador cada dos minutos para que no pierda la excelencia. Hay muchas aplicaciones de móvil que, de hecho, yo sí que tengo instalada alguna. Pues cuando hay una parada en el hospital, lo aprendí de una compañera de la UCI que cogía parada, le daba la aplicación, la tiraba al pie de la cama del paciente y le decía, cuando pasaban dos minutos, que es cuando hay que comprobar si el paciente tiene ritmo o el ritmo, hay que rechequear y cada tres o cinco minutos le decía que hay que poner adrenalina, porque si no tienes una persona contando el tiempo, pues es muy difícil ir bien organizado. Y bueno, y las dos insuflaciones, en este caso el boca a boca y cuando hacemos un boca a boca, no solo hay que perescender el cuello, si tuviéramos una cánula de GEDEL, pues está bien porque sujeta por sí sola la lengua y luego sellar bien la boca con la boca del paciente, hiperextender el cuello y una respiración normal que viene a ser medio litro de aire. Insuflas, compruebas que le está entrando el aire al paciente porque se le hincha el tórax y respiras otra vez y le vuelves a insuflar. Treinta compresiones, dos respiraciones. Dos minutos, a los dos minutos se vuelve a ver si el paciente se ha recuperado. Y bueno, un poco este es el resumen. Hay que ver el tórax moverse y lo que siempre se retrasa entre uno y tres minutos es el desfibrilador. Por ejemplo, si pasara algo aquí en la sala, pues entre que yo cojo el desfibrilador, lo bajo, alguien me ayuda, tal, al menos teniéndolo aquí, pues al menos tardamos dos minutos. Pero es clave. Coge el desfibrilador, es muy sencillo, son todos súper sencillos, tiene un botón de encendido. Ahora lo veremos. Bueno, sin minimizar interrupciones, obviamente, cuando tú estás comprimiendo, va aumentando la tensión, la presión arterial. Entonces, cuando interrumpes, pues baja y eso hipoperfunde el cerebro. Por lo tanto, minimizar interrupciones. Y ahora vamos a explicar la desfibrilación. Bueno, esto es un electro de un ritmo con una arritmia maligna. Aquí le das un choque, que eso te lo dice el aparato, y ahí, pues el paciente, de alguna manera, sale en ritmo normal. Esto puede ser en un hospital y esto es lo que quería explicaros. Son todos muy fáciles, todos son muy parecidos. Realmente lo que tienen es un botón de encendido, que es el verde, y luego el botón de choque, que es una descarga, que es como un rayo. Entonces, siempre tenéis dos parches. La electricidad del corazón va en esta dirección. Por lo tanto, un parche hay que pegarlo en la parte derecha al lado del esternón y otro parche hay que pegarlo en la zona de la punta del corazón, que se llama apex. Entonces, eso te lo indica ahí en rojito, te lo indican los parches para que no te equivoques. Aún así, pues uno puede estar nervioso y pegaros al revés. No pasaría a principio nada, pero es mejor saber que cada parche tiene su localización. Entonces, en principio, en cuanto le pegues los parches, te dirá el aparato que está analizando el ritmo y cuando esté analizando el ritmo, pues si es un ritmo que va a salir con una descarga, te dirá que le pulses al botón de descarga. En cuanto le des la descarga, inmediatamente hay que empezar a comprimir. Si el aparato te dice que no hay que darle una descarga, pues será que es un ritmo, que no hay electricidad caótica en el corazón, que no hay nada que resetear y entonces lo que hay que seguir haciendo es compresiones, 32, 32, 32, compresiones todo el rato hasta que venga un SAMU y te ayude con ese paciente y empiece la RCP avanzada, que es con medicación. La medicación estrella de la RCP es la adrenalina. Sí que es cierto que cuando hay arritmias en el corazón, electricidad muy caótica en el corazón, también se ponen antiarrítmicos, que se pueden poner las guías considerando dos tipos de antiarrítmicos, que puede ser la miodarona o la lidocaina, pero que ahora mismo, si esto es más enfocado a pacientes, pues que sepáis simplemente que está el ritmo que requiere un choque, porque hay una electricidad caótica en el corazón y el ritmo que no hay nada de electricidad y por tanto lo que hay que hacer es comprimir, hacer compresiones, todo el rato, compresiones, insuflaciones y cuando llegue el SAMU, pues empezar a poner adrenalina. Y bueno, cuando da la descarga, en principio hay que apartarse, pero inmediatamente hay que empezar a comprimir. Y luego, pues aquí hay distintos tipos de desfibriladores que ahora veremos y todos muy parecidos. Seguir las instrucciones, esto te lo va diciendo, si queréis ahora cuando se pare la grabación y practiquemos, pues nada, lo podéis tocar, lo podéis encender, veis cómo habla, de hecho podemos poner ritmos, os podemos enseñar ritmos aquí con este desfibrilador que tiene un electrocardiograma y este es el desfibrilador que tenemos en la sala de cardiología, esto ya sería más para RCP avanzada, pero lo vamos a dejar aquí porque la mayoría, pues sois pacientes y compañeros, vamos, que vamos a dejarlo aquí, quien quiera preguntar cosas de RCP avanzada luego comentamos. Este es el desfibrilador que teníamos en la planta de cardiología del hospital clínico hasta hace tres meses básicamente, que tenemos en la facultad de medicina en el aula de simulación, la verdad es que no es de los más intuitivos posible, pero bueno, tiene un botón de encendido como veis y también tiene un botón, aunque aquí no es tan intuitivo como en los desfibriladores, que se descarga, y eso es el carro de paradas donde veis que hay cosas para intubar, medicaciones para poner, importante, la intubación en una parada no es prioritario, es prioritario las compresiones, puedes ventilar perfectamente con un AMBU, que es una mascarilla con una bolsa que se conecta al oxígeno, y ya tranquilamente si viene alguien muy experto en intubar o sale de la parada ese paciente y hay que hacer cuidados por resucitación, se intuba. Es un error empeñarse en intubar en plena parada, intubar mal, meter el tubo en vez de por la tráquea, por el estómago, sacar, no sé qué, estamos perdiendo tiempo, lo que salva vidas son las compresiones, ese es el mensaje. Y bueno, pues nada, esto ya es soporte vital avanzado que no vamos a entrar, y en principio pues yo creo que lo dejamos aquí y empezamos con las prácticas, si os parece. Bueno, pues muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.